Hola a todos somos las tejedoras Kirikiri y en este vídeo les voy a enseñar a hacer estas pantuflas o babuchas a crochet. Están hechas para calzar un pie que mida entre 23 y 24 centímetros, sin embargo si ustedes quisieran una talla más grande no se preocupen que en el vídeo les digo cómo hacerlo, necesitamos un gancho del número 7, una aguja capotera o lanera, opcional unos retazos de piel, tijeras y por supuesto nuestro estambre, necesitamos 150 gramos de un estambre grueso propio para tejerse con gancho del 7, sin embargo yo no conseguí de este color del grueso que necesitaba así que lo que hice fue poner este que tenía pero doble, como recomendación también les doy que intenten tejer apretadito porque en este tipo de trabajos es mejor lograr una mayor tensión en el tejido, si están listos entonces vamos a empezar. Para comenzar nuestras pantuflas vamos a hacer un nudo deslizado, así que formamos un aro dejando la punta por debajo, sostenemos las dos hebras y la que viene por arriba la vamos a pasar por detrás y hacia afuera del aro que formamos y jalamos, insertamos nuestro gancho y jalamos la hebra que viene de la madeja, es decir la hebra de atrás y ahora vamos a montar 31 cadenas, recuerden que una cadena es solamente una lazada y pasar por el arito, lazada y pasar por el arito que tenemos en el gancho, así hasta que tengamos 31. ya tengo mis 31 cadenas así que ahora vamos a formar un aro, uniremos entonces con un punto deslizado la última cadena con la primera, tengan cuidado de que no se tuerza su tejido, entonces metemos el gancho y con un punto deslizado pasamos por la cadena y por la argolla que tengo en el gancho y ahora subimos con una cadena para comenzar nuestra primera vuelta. Para la primera vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada cadena comenzando desde la primera, desde donde hicimos nuestro punto deslizado, ahí metemos nuestro gancho, sacamos hebra, lazada y sacamos las dos argollas que tenemos en el gancho y vamos a aprovechar para ir perdiendo estas dos hebras que nos quedaron del principio, así que vamos a la siguiente cadena, metemos nuestro gancho, lazada, sacamos, lazada y sacamos las dos argollas, esta va quedando por dentro, siguiente cadena, otro punto bajo, sacamos, lazada y sacamos las dos argollas del gancho, vamos a continuar así, al final de la vuelta deberemos de tener 31 puntos bajos, allí los veo, hasta aquí tengo 30 puntos bajos, voy a hacer mi último punto bajo en esta cadena que será el número 31 y luego voy a unir con un punto deslizado en mi primer punto bajo que es este de aquí, así que meto el gancho, paso y paso y esa es mi primera vuelta, vamos a la segunda vuelta. Para la segunda vuelta subimos con una cadena y sin dar vuelta al tejido vamos a repetir la vuelta número 1, es decir un punto bajo en cada uno de los puntos bajos que tenemos, comenzando desde este punto bajo, el primero donde hicimos el punto deslizado, ahí metemos nuestro gancho y ese será nuestro primer punto bajo, entonces seguimos igual que en la primera vuelta debemos de tener 31 puntos bajos al final, ahí los veo. Ya estoy en el final de la vuelta aquí tengo 30 puntos bajos, 31 me tocaría aquí, así que ahí hago mi punto bajo y termino la vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo que es este que está aquí y ahora lo que vamos a hacer es subir con una cadena como hemos hecho y repetir esta segunda vuelta cuatro veces más, es decir al final tendremos seis vueltas de puntos bajos, entonces por favor repita en la segunda vuelta cuatro veces más tengo ya 31 puntos bajos en mi cuarta repetición de la vuelta 2, o sea que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas de puntos bajos, entonces uno con un punto deslizado en el primer punto bajo y ya está. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a comenzar la primera vuelta de nuestro talón para la primera vuelta del talón vamos a hacer igual un punto bajo en cada punto bajo como hemos venido haciendo recuerden que ya tejieron la cadena para subir entonces igual 31 puntos bajos por favor uno en cada punto bajo los veo al final ya tengo mis 31 puntos de la primera vuelta de mi talón y ahora ya no voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo vamos a dejar hasta ahí y ahora vamos a girar nuestro tejido a subir con una cadena y a tejer un punto bajo en cada punto bajo para esta segunda vuelta del talón comenzando desde aquí entonces hacemos nuestro primer punto bajo obviamente tendremos que tejer otra vez 31 puntos bajos uno en cada uno de los que tenemos los veo al final de esta segunda vuelta del talón para terminar esta segunda vuelta del talón simplemente entonces llegamos a los 31 puntos bajos, aquí voy en el 30 y en este último punto voy a hacer el 31 y ya está y vamos a la tercera vuelta del talón para la tercera vuelta vamos a dar vuelta a nuestro tejido lo giramos y ahora vamos a subir con una cadena y vamos a hacer una disminución vamos a tejer dos puntos bajos juntos al principio de la vuelta esto es metemos nuestro gancho en este primer punto sacamos hebra y dejamos hasta ahí el punto ahora vamos al siguiente punto y vamos a comenzar otra vez otro punto bajo así que metemos el gancho sacamos hebra y ahora vamos a cerrar juntos esos dos puntos bajos es decir vamos a pasar la hebra la lazada que vamos a dar por las tres argollas que tenemos entonces damos lazada y pasamos por las tres argollas y así tejimos dos puntos bajos juntos ahora vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto hasta el final de la vuelta donde los voy a ver porque vamos a hacer otra disminución así que tejan un punto bajo en cada punto ya tengo 27 puntos bajos hasta aquí voy a hacer el número 28 y ahora vamos a hacer otra disminución en estos dos últimos puntos que nos quedan entonces vamos a tejer dos puntos bajos cerrados juntos como al comienzo de la vuelta así que en el siguiente punto metemos el gancho sacamos hebra y dejamos hasta ahí el punto y vamos al último punto aquí vamos a comenzar otro punto bajo sacamos hebra y ahora los vamos a cerrar los dos juntos entonces lazada y pasamos la hebra por las tres argollas y ya está hicimos entonces dos disminuciones una al principio de la vuelta y una al final así que tenemos 29 puntos vamos a la cuarta vuelta de nuestro talón para la cuarta vuelta de nuestro talón vamos a girar nuestro tejido a subir con una cadena y ahora muy fácil solamente vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo comenzando desde el primer punto así que al final de la vuelta deberemos de tener 29 puntos bajos terminenla que yo los veo para hacer la vuelta número 5 para la quinta vuelta vamos a girar nuestro tejido a subir con una cadena y hacer lo mismo que en la vuelta número 4 es decir un punto bajo en cada punto por lo tanto al final de nuestra vuelta seguiremos conservando nuestros 29 puntos que tenemos esta vuelta número 5 es la última vuelta del talón terminenla y los veo para empezar el empeine vamos a hacer la sexta vuelta que como les decía es donde comenzamos a formar nuestro empeine así que le damos vuelta al tejido subimos con una cadena y dejamos ahora un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta donde vamos a hacer un aumento entonces yo los veo ahí ya llegué al final de mi vuelta me queda solamente el último punto y ahí es donde vamos a hacer un aumento vamos a tejer dos puntos bajos en ese último punto, así que tenemos el gancho y hacemos un punto bajo y en el mismo punto hacemos otro punto bajo ahora vamos a tejer en esta parte de nuestra pantufla aquí vamos a repartir en este pedazo 11 puntos bajos, traten de aprovechar los espacios, por ejemplo aquí tengo un espacio aquí así que ahí voy a hacer un punto bajo encuentro tu espacio aquí será el segundo otro espacio aquí otro espacio aquí otro espacio aquí por aquí veo otro 5 aquí justo en el centro vamos a hacer otro 6 aquí tengo otro 7 por aquí tengo otro por aquí tengo otro por aquí ahí tengo otro 9 aquí 10 y el último lo vamos a hacer aquí 11 y ahora con un punto deslizado vamos a unir nuestro último punto con el primero de la vuelta que está aquí y entonces pasamos y ahí está nuestro punto deslizado y esa fue la sexta vuelta para la séptima vuelta vamos a subir con una cadena y a tejer un punto bajo en ese primer punto donde tejimos nuestro punto deslizado entonces allí hacemos un punto bajo y vamos a continuar así a todo lo largo de la vuelta tejiendo un punto bajo en cada punto los veo al final estoy llegando al final de la vuelta 7 que empezamos aquí entonces dimos toda la vuelta toda 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 y tejimos también puntos bajos por los 11 puntos que tejimos en la parte abierta de nuestra pantufla entonces aquí voy estoy terminando esos 11 puntos ya voy a llegar al principio de mi vuelta y ahora solamente vamos a hacer un punto deslizado en nuestro primer punto bajo y ya está nuestra vuelta número 7 vamos a hacer ahora la vuelta número 8 y en esta vuelta número 8 comenzaremos a tejer la parte alta del pie la parte superior del pie entonces vamos a girar nuestro tejido ahí donde terminamos y a subir con una cadena y ahora vamos a tejer 14 puntos bajos comenzando desde aquí desde nuestro primer punto que tengamos entonces tejamos 14 puntos bajos ya terminé los 14 puntos de mi vuelta número 8 y si se fijan estamos tejiendo sobre esa parte abierta que teníamos ahí es donde vamos a formar la parte superior del pie aquí está nuestra abierta, así va nuestro zapato, entonces ahora vamos a hacer la vuelta número 9 para la vuelta número 9 giramos nuestro tejido subimos con una cadena y ahora vamos a hacer 14 puntos bajos igual que en la vuelta número 8 un punto bajo en cada punto los veo al final de la vuelta bien ya terminé mi vuelta número 9 con sus 14 puntos bajos y es en este momento donde si alguien quiere crecer más su pantufla o su babucha puede hacerlo esta talla acuérdense la que yo estoy haciendo ajusta a una mujer que calce más o menos del 23 y medio 24 un poquito más flojito 23 ajusta muy bien pero si la quisieran hacer más grande entonces aquí van a agregar otro par de vueltas van a hacer una vuelta número 10 y una vuelta número 11 con esos 14 puntos bajos esto va a hacer que su tejido crezca aproximadamente en un centímetro es decir una talla si quisieran otra talla pues hacen otro par más de vueltas y para crecer otros 2 centímetros pero como bueno yo el tamaño lo quiero para una persona del 23 y medio voy a dejar aquí entonces solo hice dos vueltas con 14 puntos bajos y ahora vamos a empezar ya la siguiente vuelta para la vuelta número 10 y recuerden que es número 10 en mi caso si ustedes crecieron más su tejido bueno esta es la vuelta que van a hacer después de haber repetido esa vuelta de los 14 puntos bajos como se los había explicado entonces para mí esta es la vuelta número 10 hacemos una cadena para subir y ahora vamos a hacer por favor 12 puntos bajos comenzando desde el primero entonces tejan 12 puntos bajos y ahí los veo bien ya tejí entonces mis 12 puntos bajos y ahora vamos a hacer nuestra disminución es decir vamos a tejer dos puntos bajos cerrados juntos en los dos puntos que nos quedan entonces metemos nuestro gancho, sacamos, dejamos ahí el punto y ahora metemos nuestro gancho en el último punto sacamos hebra y ahora lazada y sacamos las tres argollas ya hicimos dos puntos bajos cerrados juntos vamos entonces ahora a nuestra vuelta número 11 tenemos ahora en total 13 puntos, vamos a la vuelta número 11 para la vuelta número 11 giramos nuestro tejido subimos con una cadena como siempre hacemos y ahora vamos a tejer 11 puntos bajos uno en cada punto empezando desde aquí desde ese primero que está ahí entonces tejan sus 11 puntos bajos y yo ahí los veo ya están mis 11 puntos bajos así que vamos a hacer otra disminución ya saben que es tejiendo dos puntos bajos cerrados juntos en los dos últimos puntos que nos quedan entonces sacamos hebra en el primer punto lo dejamos ahí y ahora en el último punto sacamos lazada y cerramos los dos puntos juntos y ahora vamos a la vuelta número 12 la vuelta número 12 es muy sencilla vamos a girar nuestro tejido hacemos una cadena de subida y vamos a tejer un punto bajo en cada punto por lo tanto vamos a tener 12 puntos bajos ok y la vuelta número 13 va a ser igual a esta vuelta número 12 suben con una cadena y tejen 12 puntos bajos entonces hagan esta vuelta 12 y la vuelta 13 igual y yo los veo para hacer la vuelta número 14 ya terminé entonces la vuelta número 12 y la vuelta número 13 que fueron iguales un punto bajo en cada punto tenemos 12 puntos bajos en total vamos a girar nuestro tejido y para la vuelta número 14 subimos con una cadena y hacemos por favor 10 puntos bajos uno en cada punto los veo al final de esos 10 puntos bajos terminando con esos 10 puntos bajos vamos a hacer otra disminución así que tejemos dos puntos bajos cerrados juntos en los dos últimos puntos que nos quedan así que ahora en total tenemos 11 puntos vamos a la vuelta número 15 para la vuelta 15 muy sencillo giramos vamos a seguir con las disminuciones hacemos una cadena y ahora tejan por favor nueve puntos bajos uno en cada punto después de esos 9 puntos bajos vamos a hacer dos puntos bajos cerrados juntos para hacer otra disminución y ya tenemos entonces ahora 10 puntos bajos en total esta fue nuestra vuelta número 15 quiero que hagan la vuelta número 16 igual solo que ahora van a tejer entonces 8 puntos bajos y luego van a hacer 2 puntos bajos cerrados juntos para que les queden 9 puntos en total y luego van a hacer la hilera o la vuelta número 17 donde van a hacer lo mismo suben con una cadena pero ahora tejen 7 puntos bajos y luego tejen 2 puntos bajos cerrados juntos para un total de 8 puntos bajos en total y yo ahí los veo ya hice entonces la vuelta número 16 y la vuelta número 17 y me quedaron en total después de hacer esas disminuciones en cada vuelta me quedaron 8 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y con eso terminamos ahora solo nos queda cortar y rematar vamos a dejar una hebra larga para después poderla esconder hacemos un nudo y ya está entonces ahora nos quedó algo así nada más vamos a darle la vuelta estamos por el lado del revés aquí está nuestra punta donde comenzamos damos la vuelta y ya tenemos la parte de arriba de nuestra pantufla perdón o babucha vamos ahora a hacer la suela para la suela comenzamos con un nudo deslizado igual que hicimos para la parte superior de nuestro zapato y vamos a tejer por favor 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 ahora vamos a la vuelta número 1 para la vuelta número 1 comenzamos en la segunda cadena desde el gancho aquí está la primera y la segunda y vamos a hacer un punto bajo en cada cadena 1, 2, 3 y 4 puntos bajos entonces nos quedan en esta primera vuelta vamos a la segunda la segunda vuelta es igual a la primera vamos a girar nuestro tejido hacer una cadena y hacer un punto bajo en cada punto por lo tanto tendremos igual 4 puntos bajos 2, 3 y 4, ah el 4 está aquí ok, es este que está aquí está apretado pero ahí está vamos ahora a la tercera vuelta la tercera vuelta giramos el tejido sube con una cadena y ahora vamos a comenzar a aumentar vamos a hacer en este primer punto bajo en este primer punto que tenemos vamos a hacer por favor dos puntos bajos en el mismo punto que hacemos uno no son cerrados juntos son dos puntos bajos completos hacemos uno y en el mismo punto hacemos otro punto bajo ahora vamos a tejer un punto bajo en el siguiente un punto bajo en el siguiente y en el último punto bajo vamos a hacer otra vez dos puntos bajos estamos aumentando dos puntos en esta vuelta en el mismo punto hacemos otro punto bajo nos queda así, ya se abrió nuestro tejido vamos a trabajar las siguientes vueltas con esos seis puntos que ahora tenemos después de nuestro aumento aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis todas las vueltas van a ser iguales es decir giramos nuestro tejido hacemos una cadena y hacemos un punto bajo en cada punto es decir tendremos seis puntos bajos en cada vuelta y vamos a tejer así hasta que nuestro tejido mira desde el inicio y hasta donde tengamos en el final trece centímetros y medio entonces tejan estos seis puntos bajos hasta que tengan una longitud de trece centímetros y medio y yo ahí los veo ya llegué a los trece centímetros y medio para mí fue hacer doce vueltas más, doce vueltas con esos seis puntos bajos así que ahora vamos a seguir giramos nuestro tejido subimos con una cadena y vamos a hacer un aumento en este primer punto que tenemos aquí vamos a hacer dos puntos bajos uno y en el mismo punto hacemos otro, ya llevamos dos, vamos a seguir haciendo un punto bajo en cada punto 3, este será el 4, 5, 6 y ahora ya llegué al último, en este último vamos a hacer otro aumento punto bajo, es decir vamos a tejer dos puntos bajos, hacemos uno y en el mismo hacemos otro punto bajo así que ya tengo 7 y 8 puntos en total ahora vamos a tejer con esos 8 puntos hasta que nuestra pieza mira 21 centímetros, es decir vamos a hacer una cadena, giramos, hacemos una cadena y un punto bajo en cada punto hasta que de largo mida 21 centímetros, sin embargo si ustedes agregaron puntos en la parte superior se acuerdan donde les dije que podían agregar para hacer más grande su pantufla entonces por cada par de vueltas van a agregar 2 centímetros más, por cada par de vueltas si están tejiendo una pantufla o babucha como la mía entonces simplemente tejan hasta que su pieza mira 21 centímetros ya llegué a los 21 centímetros así se ve mi pieza, yo tuve que repetir la vuelta 8 veces con esos 8 puntos bajos entonces ahora vamos a seguir porque ya casi terminamos nuestra suela, vamos a girar nuestro tejido, subimos con una cadena y ahora vamos a hacer una disminución, así que vamos a tejer 2 puntos bajos cerrados juntos al principio de nuestra vuelta ya saben que sacamos hebra, metemos el gancho en el siguiente punto, sacamos otra vez y cerramos los 2 puntos juntos y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta que nos queden solo 2 ahí está, ya nos quedan solo 2 entonces vamos a hacer otra disminución así que tejemos otros 2 puntos bajos cerrados juntos y ya está, como quitamos 2 puntos ahora nos quedan 6 así que van a hacer otra vuelta más disminuyendo igual 2 puntos bajos al principio y 2 puntos bajos al final para que les queden solamente 4 puntos bajos y ahí yo los veo, ya hice esa última vuelta donde quité otro punto en el principio y otro punto en el final haciendo 2 puntos bajos cerrados juntos y 2 puntos bajos cerrados juntos así que me quedaron 4, 1, 2, 3 y 4 puntos y ahora sí ya podemos rematar, yo ya corté mi hebra así que hagan un nudo y ya está terminada su suela ahora lo que van a hacer es esconder las hebras que nos quedaron todos los cabos sueltos que nos quedaron igual en la otra parte aquí hay que con una aguja capotera meterlas, esconderlas porque nos falta ahora coser nuestras dos partes para que ya queden listas las pantuflas y más que coserlo vamos a tejer una orilla para unir las dos partes que tenemos aquí está ya nuestra suela que esta no tiene derecho y revés y aquí está la parte superior vamos a procurar que en la parte superior nos queden por fuera si se fijan aquí se ven las Bs de la puntada aquí hay una, aquí hay otra B, aquí hay otra B y por dentro si se fijan se marcan más unas líneas horizontales, ven aquí entonces esto lo van a dejar por dentro, van a doblar su orilla y ya está entonces las dos partes vamos a empalmarlas con unos alfileres comenzando por la punta a mí se me hizo más fácil comenzar por ahí así que centren bien las dos piezas porque acuérdense que una es un poquito más pequeña que la otra entonces ponganla bien centrada y con un alfiler aseguren y ahora vamos a ir así ajustando la suela con nuestra parte superior y ajustando con alfileres es fácil, los mismos puntos los van a guiar aquí por ejemplo tengo tres que empalmar entonces ahí ponemos otro alfiler lo mismo hagan con el otro lado y así vamos a poner un alfiler ahí lo mismo aquí y así van a continuar por todo alrededor fíjense muy bien que no se tuerza aquí tienen la línea donde comenzó la parte del empeine entonces fíjense que esté siempre derecha sobre su suela ahí está entonces siguen fijando aquí con alfileres y así ya llegamos al final ven, ahí está, ya nada más me queda esto de aquí estiramos bien nuestro tejido, la suela para que encaje bien y listo, entonces ya está asegurado con alfileres ajustado todo para poder empezar a tejer esa orilla, una vez entonces asegurado toda nuestra pantufla vamos a empezar por el talón, tomamos nuestro gancho y nuestro estambre otra vez y ubicamos el talón, el centro del talón, vamos a tejer con la parte superior por arriba, entonces vamos a meter nuestro gancho en el centro del talón pasándolo por las dos piezas, damos una lazada y sacamos hebra y hacemos una cadena, en ese mismo lugar vamos a meter otra vez el gancho y vamos a tejer un punto bajo, estas dos hebras si quieren las pueden jalar, al jalarlas ajustan su punto, ahora vamos a ir perdiendo esas dos hebras y a tejer un punto bajo a todo alrededor de la pantufla, entonces metemos, siguiente punto igual metemos, cuiden de siempre y ir tomando las dos piezas así van quedando mis puntos bajos parejitos, vamos a la siguiente acomoden, aunque tengan alfileres como es muy grueso el estambre de repente puede moverse, entonces nada más tengan cuidado con eso ya esas dos hebras ya están muy pequeñitas, entonces ya las podemos cortar vamos al siguiente punto siempre tomando las dos piezas y así vamos a seguir punto por punto uniendo las dos partes queda muy bonita así terminada porque se ve esta orilla, si la quieren hacer en un color contrastante también podría ser y luego pueden ponerle el mismo color aquí a la orillita de arriba entonces vamos a seguir así y yo los veo más adelante quiero enseñarles cómo se ve el tejido conforme llegamos a la punta, yo aquí ya hice todo el costado para que vean que es lo mismo hay que seguir buscando los espacios que hay en cada vuelta cuidando que nuestras puntadas sean equidistantes para que se vea bonito y ahora ya llegamos justo a la punta entonces aquí vamos a hacer punto por punto ven aquí está el otro punto entonces ahí metemos y vamos dando la vuelta ven como va quedando voy a hacer otra más hay aquí se me desfazo mi tejido ahora solamente hay que hacer el otro lado igual queda muy linda entonces los veo al final de esta vuelta de puntos bajos como lo imaginaron para terminar la vuelta vamos a hacer un punto deslizado en nuestro primer punto bajo y un nudo ahora hay que esconder esta hebra y todas las que tengamos por ahí sueltas ya está terminada nuestra pantufla no se olviden de doblar su bordecito para que se vea bonito y bien terminado una vez que lo tengan y esto es opcional pueden hacer una bonita terminación poniendo suela a su pantufla fíjense bien yo conseguí por aquí unos retazos de piel de donde corte con unos moldes que hice en papel corte un círculo y un óvalo mi círculo mide 8.7 centímetros de diámetro y el óvalo mide 8 centímetros de alto por 6 y medio de ancho pero bueno si quieren hacerlo más pequeños no importa lo importante es que ocupen el talón fíjense cuánto espacio tienen ahí y la punta una vez que ya hayan cortado su piel perfórenla porque coser sin las perforaciones es un poco difícil porque la piel es muy dura yo la piel la perforé con un clavito muy fácil y un martillo simplemente marqué donde quería los agujeritos y después fui haciendo los hoyitos con el clavo por si no tienen perforadora las personas que tengan perforadora o saca bocado que también le dicen bueno pueden hacerlo también pero yo lo hice así ya que tienen entonces sus dos suelas entonces van a enhebrar una aguja con un hilo que combine obviamente y déjenme traer la pantufla van a poner entonces su trocito de piel y con un sobre hilado vamos a coserlo simplemente metan su aguja ahora saquenla por un agujerito el que ustedes quieran cuiden que esté bien centrada y vamos cosiendo obviamente cuiden que sus agujeros hayan quedando hayan quedado todos a la misma distancia o por lo menos lo más cercano a la misma distancia para que sus puntadas se vean bonitas y así nos vamos a ir por toda la orilla es muy fácil y le da una bonita terminación además de que va a hacer de que nuestras pantuflas duren más ahí está ok entonces van a seguir así por toda la orilla hasta que tengan sus dos suelitas pegadas así como estas ok espero que les haya gustado el vídeo que tejan muchas de muchos colores que son muy bonitas muy cómodas y calientitas para el invierno yo los veo en el próximo vídeo suscríbanse a nuestro canal y muchas gracias por vernos adiós